Oigan, quizás no sea la primera vez que ustedes escuchan esto, pero en verdad el ser humano se mortifica por cosas pequeñísimas y se ahoga en un vaso de agua, como dicen por ahí. Y me salió decir esto ahora porque mañana yo tengo una cita con una persona en mi universidad, ya yo me gradué, pero la graduación es un año porque solo hacen una sola graduación. Entonces yo estoy nerviosa y hasta dudando de mí porque me van a ayudar a aplicar para buscar trabajo y yo estoy hasta dudando de mí, de lo nerviosa que yo estoy. Pero yo he vencido cosas peores, pero lo que hace el miedo señores es increíble, el miedo te hace hasta de dudar de ti mismo y te puede llegar a hacer renunciar a dar otro paso. Y no sé cómo que me salió decir eso ahora, y me lo digo a mí misma porque me estoy mirando yo y quizás te sirva a ti, pero mañana mi amor yo voy a ir con todo lo poder. Porque yo no estoy sola, yo estoy con Dios y el universo, pero uno cree a veces que uno está solo, pero no, uno no está solo. Y uno tiene que creer en uno mismo porque si uno quiere ver un cambio de vida y tú quieres cambiar tu vida y no quieres tener la vida que tú tienes ahora, sino que tú quieres avanzar, tú tienes que hacer cosas como eso que te pongan nervioso. Incluso ahora mismo grabando este video, yo me estoy preocupando de quién me está mirando, que qué va a pensar, que me está escuchando. Que ya está loca grabándose allá mismo. Mami, ¿qué tú piensas del miedo? El miedo. Es algo, dicen que es algo que uno crea. Ajá, da un ejemplo. Puede estar un ejemplo. Como yo, que le tengo miedo a quedarme encerrada en el elevador. No, no, no. Ustedes tenían que verla, cuando ella le da miedo, ponesse, entras en un elevador. Entonces cada vez que me meto, me da miedo porque la verdad me he quedado encerrada. Y ahora le tengo miedo. Y más con cosas que han pasado, que elevadores se... Se desprenden. Se desprenden y aplastan a la gente. Ay, mi madre. Entonces eso me pone... Además que no tanto por eso, sino que me da miedo estar encerrada. Ah, claustrofobia. Exactamente. Pero yo venía hablando de otro tipo de miedo. Ah. Pero es una clase de miedo, es un miedo tuyo. Hay mucha clase de miedo también. Que yo venía hablando que el miedo hace cosas. Como hacerte renunciar a cosas que a ti te gustan. Ajá. O a responsabilidades que tú tienes. También el miedo te para y te paraliza. Y que yo venía hablando de que mañana yo tengo que... Una cita con una persona en la universidad. Y que el miedo hace cosas. Que yo estoy nerviosísima. Pero ese día, ya yo tengo como dos semanas que yo sé que tengo que coger para allá. Pero ahora que mañana, yo estoy... Nerviosa. Con el culito apretado, como dijo. El miedo te paraliza. Hace que tú no logres cosas que en verdad deberías lograr y que no son difíciles. Exacto. Y ahí viene la voz. Y también el miedo al que dirán. Como ahorita que yo estaba sentada grabándome a mí misma. Y yo estaba pendiente que si me estaban mirando. Como que esa gente... Dime, ¿quiénes son esas gente? Que me estaban mirando. Tienes que ser tú, auténtica. Y además los dos segundos, ellos ni se van a acordar de mí. Miren otro tipo de miedo aquí. Mami tiene una... Mami tiene un pan aquí en una funda. Y ella me dice que tú no quieres, ¿verdad? Porque tiene miedo. ¿Al qué dirán si me ven comiendo pan? ¿Al qué dirán? Que la vean comiendo pan. Esta bachatica da ganas de bailar. Mira, agarra el comichado. Mira todo, mira todo. Mira todo, mira todos. No, pero no, pero no... Gracias por ver el video.